Hola, bienvenidos de vuelta. Esta vez les traigo un comparativo entre estos dos pequeños que fueron regalos de reyes y de navidad. Y estos son para hacer tattoos. Y este me lo regalaron y aquí tenemos a mi mejor amigo, que es el que me lo regaló. Y este lo compré yo. Este me costó, bueno, le costó como... ¿cuánto te costó? No sé. Le costó alrededor de 500 pesos. Aproximadamente. Y cachito. Y este lo compré en la venta de Famosa y me costó 110 pesos. Este trae 80 diseños y este trae como 10 diseños. Pero muchas veces, no se te acaba. Y entonces vamos a ver cuál es mejor, por así decirlo, o si ambos son alrededor de la misma calidad. Y entonces, ¿con cuál te costó? ¿Con este? Este de poquitos diseños. Entonces, pues vamos a empezar con este. No, ¿para qué me explico? Vamos a empezar con este. Y este es de Glitzha. Y lo pueden encontrar también en Walmart. Y ahorita está de promoción. Entonces, hay dos versiones de este. Es este que es el más grande, de 80 diseños. Y hay otro que tiene creo que alrededor de 20 diseños y es más chiquito. Este lo pueden encontrar en 60 pesos. Y entonces podemos ver la parte de atrás. Aquí está, donde podemos ver algunos de los diseños. Y los que tienen más. Este es de mariposas y flores. Pero hay también de moñitos, de corazones y de hadas. Y aquí atrás podemos verlos. Y entonces vamos a abrir este. Y no tengo tijeras. Ahora sí, vamos a sacarlo de su brochita. Ok. Y así es como viene. Y entonces trae tres colores de glitter, que es el rojo, el morado y el verde. Trae una brochita. Y aquí trae justamente los esténciles. ¿Cómo se dice esto? ¿Estiquets? No sé. Las plantillas. Llamamos de plantillas. Y no trae instructivo. ¿Otro instructivo? Creo que no tiene instructivo. Sí, aquí está. Aquí está el instructivo, que realmente es muy sencillo. De hecho, no trae palabras. No, 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 no. Bueno, aquí dice. Esta caja contiene todo lo que necesitas para crear brillantes señas glitter para tu piel y tus sensores de moda. Antes de empezar, asegúrate que la superficie esté limpia y seca. Y dice, despega la lámina transparente, aplica el diseño en tu piel, recórtalo, y luego presionase ligeramente el tiempo que tú estás confiado por encima. Despega poco a poco una de las esquinas para comprobar si se ha transferido completamente. Introduce el pincel en la brillantina y aplícalo sobre el diseño. Y luego, retira el exceso. Y aquí dice que puede permanecer en tu piel hasta sobre 7 días. Y en otras superficies, 10 días. Entonces, esta, bueno, este al menos sí te especifica que puedes aplicarlo en otras superficies. Y en otras superficies, 10 días. Entonces, esta, bueno, este al menos sí te especifica que puedes aplicarlo en otras superficies. El otro no dice si puedes aplicarlo. Y si se puede. Bueno, pero no lo dice. Este sí lo dice. Aquí está la aplicación. Y entonces vamos a ver qué diseños trae. Pasa los diseños. Mejor recórtalo antes de pegarlo en la piel, ¿no? Sí, voy a ver los diseños. ¿Es que el administrativo decía al revés? No. Yo lo leí. Y aquí tenemos los diseños que yo no sé si se van a alcanzar a ver en la cámara. Pero estos son los diseños y son solamente maripositas. Y creo que tienen unas florecitas. Sí, tienen un par de florecitas nada más. ¿Todas son mariposas y flores? Ah, no. Mira, esta es una enredadera. Mira qué bonita. Y entonces, ¿cuál quieres ponerte? Y sí. Yo me voy a poner una florecita. Voy a recortar mi florecita. Voy a recortar mi florecita en lo que elige qué se va a poner. Ya te dije la enredadera. Ay, bien chido. ¿Vas a poner la enredadera? Sí. Está bien. Yo me voy a poner a una florecita. Y entonces lo cortamos con cuidado. El mío es más pequeño. ¿Dónde te lo vas a poner? ¿Dónde tú digas? En la cara. En la muñeca. Está bien. Y aquí ya los tenemos recortados. Y entonces se supone que para aplicarlos debe estar limpia la mano. Y bueno, mis manos están moradas, pero porque me acabo de teñir el cabello. No se preocupen. Y bueno, entonces vamos a aplicárnoslo. Y entonces vamos a despegar la laminita. Aquí está. Y así queda la laminita. Y la laminita es la que se pone. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y lo presionamos y lo frotamos. ¿Qué color te vas a poner? Yo voy a elegir rojo y verde. ¿Te vas a poner dos? ¿Te puedes poner dos? Sí, los puedes combinar. Yo hago muy bonitos, dice. Debes dejarme. Entonces vamos a ponerle este antes de que me tire toda la brillantina. A ver, donde me tomo, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Así? Sí, 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 a lo largo así es. Ahora pégalo bien. Ya, frotalo tomo con el calorcito, mira. Y simplemente lo frotan. Aquí está. El mío es más difícil, es más grande. Mira, ya se está rogando. Y vamos retirando las esquinas para ver si se... Y no, todavía no. No, no de golpe. Se pega. Tiene que pegarse adecuadamente, porque si no, pues no va a agarrar los brillitos. Y entonces checamos otra vez a ver si ya se pegó correctamente. Sí. Sí. Ya. Listo. Entonces, no sé si alcanzan a ver, pero queda ahí como el pegamento en la piel. Y entonces vamos a retirar la brochita del empaque y vamos a ponerle brillitos. Entonces los tomamos y les ponemos brillitos. ¿Es así? Sí. Sí, ¿no? Sí es así en la instrucción. Entonces, de preferencia, háganlo como en una superficie donde no puedan manchar, porque pues obviamente va a haber residuos de brillitos. ¿Qué? Me va. Ay. Pero de buena gana. Lo primero verde. Y entonces, él va a combinar colores. Yo solamente lo hice morado, porque el morado es mi color favorito. Pero es una flor. Bueno, hay flores morales. Sí, flores morales. La mía es una enredadera, tiene que ir verde. Yo soy muy grande. Y vamos a ver cuánto tiempo nos dura. Voy a grabar al final del video cuánto tiempo nos duró. Entonces este video va a ser como largo para nosotros. No es largo para ustedes. Yo creo que esto va a ser un peli, ¿eh? ¿Por qué? Lo piché mucho verde y no dejé espacio para el rojo. Cuando hagan dos colores, fíjense en dejar espacio para otros. No, no, a mí me quedan chidos. Los rojos son florecitas, ¿no? No tiene que cubrir todo. Bueno, esperamos tantito a que se impregne bien la diamantina y ahorita igual con la brochita, vamos a retirar el exceso de la piel. Quítan, todavía rápido queda. Bueno, rápido queda. Creo que ya está. ¿Ya? Tú primero. Deja, retirar el exceso de la brochita. Porque si no, me va a quedar poquitos rojos. Ay, fables. Y entonces, simplemente parece que me se ponen tomas diamantina. Simplemente esparcimos así. Es que tú ya tienes práctica. Con fuerza, sin miedo, mira. Mira, qué chulada. Y así queda mi tatuaje de glitter. La verdad es que está súper padre, está súper bonito. Y vamos a ver cómo le quedó a él. Mira esos tonos. Y vamos a ver cuál de los dos nos dura más. Si los de Glitza o los de Lonely. A ver, muestralo. Pues es verde, no se ve tanto. Ahí está. Quedó bastante bonito. Aunque no quedó tan rojo y verde como esperaba. ¿No? Te dije que eran unos detallitos rojos, ¿no? Pero bueno, este trae tres brillitos. Lo que no sé es si se puede ocupar cualquier diamantina o tenga que ser especial. Probablemente pueden ocupar cualquiera, siempre y cuando sea especial para el cuerpo. Porque no creo que tenga muchos chistes. Es que no, no es como diamantina normal. Es más chiquita. No, por eso. Diamantina para el cuerpo. No sé si así la venden. Sí, así la venden. Yo tengo. Y estos venden repuestos. Debería de traer, ahorita voy a traer diamantina y la vamos a probar. Estos venden repuestos. Ah, estos venden repuestos. Para ser los de Glitza, creo que no. Y entonces este trae más colores. Porque obviamente es más caro, tenía que traer más colores. Al menos. Trae un amarillo dorado, trae azul, trae rojo, trae verde, trae morado y trae, ¿qué color es así? Negro. Y trae negro y su brochita igual. No me vas a confundir estas. Estas tienen más diseños, no solo son coloresitas. Estas son los diseños que trae, que no sé si alcancen a ver. Este también, ¿no? Sí, este también. Pero tiene un pajarito y una llave. Ah, tienes razón, yo lo corté. Aquí dice, de hecho trae uno gigante que dice Lovely. De hecho creo que falta uno. Ah, sí, mira, tiene más dice, es este un moño gigante, faltan dos. Ok, trae más. Es que ya les confundimos todo. Tienen coronas, tienen ruedaderas, mollitos. Este trae mariposas. Este es de eso. Este también trae mariposas, trae florecitas, es que no sé si alcancen a verlo. Traen pajaritos. Corazones, pero con detalles, tienen florecitas dentro. Trae un moño gigante que no sabría dónde ponerme. En el celular. Ah, en el celular. Ah, claro, supuestamente puedes ponerlo en más cosas. Trae corazoncitos y eso. Y entonces, ¿cuál te vas a poner de estos? Yo ya me había puesto uno de estos, eligeré. Me pondré otra estrellita, porque no me gustan las estrellas. Yo un corazoncitos. No, me voy a poner un moño. ¿Tienes a poner un corazoncitos? Sí. ¿Y de qué color te vas a poner estas? Morado, azul y dorado. Ah, este que no les leí las instrucciones. Y dorado, sí, sí. Muy ambicioso. Aquí está. Este viene en las instrucciones, pero estos vienen en inglés, pero es el mismo procedimiento que elegir el patrón, recortarlo y ponérselo. Ah, ya corté mi silencio. Sí. Y entonces igual nos vamos, lo retiramos del papelito y me lo voy a poner aquí igual. Sí. Ahí está. Y lo presionamos. Igual tenemos que esperar y ver que esté bien pegado, porque si no, pues no va a agarrar el glitter. Pero esta meto otra brochita. Siento que también por esto no perdía tanto. Esperé mucho tiempo. Ahí está la otra brochita. Y esperamos. Y lo presionamos. A ver si ya quedó. Ya. Ya quedó. Y entonces creo que este lo voy a poner negro. A ver si los abren los todos. Ah, pues voy a abrir todos, pero yo me voy a poner negro. Y entonces como este no se presta mucho, voy a usar el plástico del anterior, porque aquí puedo esparcir bien el glitter sin manchar lo demás. Y entonces voy a ocupar el negro. Entonces lo abrimos. Y este trae una protección extra. Que de hecho creo que igual le puedo aplicarla. Entonces con esto. Ahí va. Entonces le ponemos un poquito más. Hay que saturarlo bien. Hay que saturarlo muy bien para que quede bien cubierto de todos los brillitos. Con la brochita. Ahí está. Ya que nos habíamos asegurado, entonces esperamos a que se seque bien. Yo creo que no hay que tardar mucho en ponerle. No, no, no. Porque se puede secar el pegamento. Por eso te digo que yo creo que se me hace secar. Ahí está. Y le retiramos el exceso a la brochita. Ya los abrí. ¿Qué color te vas a poner tú? Algo este. Ese es azul. Sí, ese es ese. Y vamos a ponerlo en su lugar. Y ya luego retiramos. No sé retirarlo también con la mano. No lo hagan como él porque van a quedar brillitos en todas partes. Háganlo con cuidado con la brochita. Le dije que a mí eras totos. No voy a ocupar todos. Todos. Yo sí los voy a ocupar. Él va a ocupar todos. Vamos a ver qué tal le queda. Y aquí está mi moñito. Y tengo... Aquí está mi moñito. Quedó muy bonito. La verdad es que me gusta porque no sé si alcanzan a ver. Pero se queda muy bien el detalle. O sea, sí se alcanza a ver perfectamente bien el moñito. No se ve como una plasta solamente ahí de brillantina porque yo me temía eso. Pero no. Se ve bastante bien. A simple vista yo creo que los dos son de buena calidad. Los dos se ven igual de bien. La brillantina se ve muy bien, muy bonita, muy brillante como debe ser. Y entonces yo creo que el principal reto es ver cuál de los dos dura más. Si el de Glitza o el de Lovely. Pero eso lo vamos a descubrir con el tiempo. Y vamos a ver qué queda con él y su súper tatuaje ambicioso de todos los colores que tenemos aquí. Va a quedar bonito. Va a quedar bonito. No hay duda alguna de él. Lo que me gustaría probar es si queda en alguna prenda. Supuestamente puede ponerse en otras cosas. En ropa no sé, pero en este lugar sí. Aquí dice que sí. A ver, vamos a ver las instrucciones. Y en las instrucciones dicen... Ah, puedes también quitar los tatuajes. Hay que frotarlos con agua templada y jabón. Con un tónico facial o con aceite de bebé. Meina. Pero no dice en qué otra superficie se pueda poner. En el celular, según yo soy. Aquí dice. Dice, puedes ponerlo en plástico, cristal, tela, metal, papel, cartulina, madera. Entonces... Y plasta. No, no es así. Entonces deberíamos ser capaces de ponerlo en una ropita. Pero ahorita no tengo ropita para sacrificar. Tápalos, ¿no? Si puedes. Sí. No, pero quiero ocuparlo para probarlo en otro lado. No tengo nada aquí para poner. Bueno, asumiremos que sí funciona bien. No quiero despreciar otra de todos modos porque pues no trae muchos y no puedes crear tu... Bueno, podrías ponerte silicón y brillante. No sé si funciona. También, quizás no funcione. Pero yo me pondría silicón y me pondría oprit. A lo mejor oprit si funciona. No. Pero bueno, vamos a esperar. Esos son los resultados por ahora. Déjenme en los comentarios cuál les gustó más. Sí, el de él o los míos. Los míos están más bonitos. Son más lindos. Entonces, déjenme en los comentarios y vamos a ver cuál duró más. Entonces, nos vemos en el siguiente cuadro. Y bueno, ya pasó una semana desde que grabamos el video. Bueno, el inicio del video. Entonces, vamos a ver cuál de los dos nos duró más. Aunque... Bueno, ahorita logro. Entonces, voy a empezar yo. Y bueno, aquí tenemos lo que me quedó. Este es el de Glitza y este es el de Lovely. Y es domingo. Entonces, fue exactamente una semana después. Y ambos dicen que supuestamente te duran 7 días. Entonces, el de Glitza como que sobrevivió un poquito más que el de Lovely. El moñito pues ya prácticamente no se ve nada. La flora no se alcanza a distinguir. Y yo creo que igual le dura unos dos días más la flora. Este yo creo que ya mañana desaparece completamente. Entonces, dinos a ti qué te quedó. Esto que parece mugre. No sé si se canta ver. Es lo que quedó de mis tatuajes. Consejo general. No se lo pongan donde usen reloj. Cosas que les apriete. Lo batirán. Estaba bien bonito allí. Sí, tenemos la teoría de que si lo pones en una zona donde la ropa rosa se va desgastando más rápidamente que si lo pones en una zona donde no rosa. Entonces, por eso... Rosa de rosarlo. Y entonces, por eso el de él pues prácticamente desaparecieron al mismo tiempo. O donde tengas vellitos. Si te lo pones y tienes muchos vellitos se te va a caer. Eso supongo que es porque pegamento se queda en los vellitos y entonces como que se van cayendo o cosas así. Pero bueno, a tu criterio, ¿cuál comprarías tú? Este tiene más colores. Este tiene seis colores. Este tiene diseños más grandes. Pero solo son mariposas. Pero de precio. No sé si es. No lo sé. No sé si es. Oye, es que yo me guía por los colores. Este tiene más colores. Este solo tiene tres. No se ven ahorita. Los solo tienen tres. Y con este puedo ponerle doradito y azul y morado. Bueno, creo que estas de Glitza cada uno trae diferentes colores dependiendo del modelo que compres. Entonces yo creo que compraría mejor dos de Glitza en lugar de uno de estos porque dos de estos me cuestan 200 pesos y uno de estos me cuesta 500. Entonces. Yo no los compré. Ah, bueno, sí. Yo sí los compré. Entonces, sí. Yo creo que yo me quedaría con Glitza porque creo que duró un poquito más que este. Entonces. Deberían tener más plantillas. Cada uno tiene plantillas diferentes. Entonces compraría tres de Glitza y ya. Mejor que eso. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Ustedes déjenme en los comentarios cuál les gustó más. Si el de Glitza o el de Lovely. Y ya estamos cerca de los 600 suscriptores. Probablemente lleguemos antes de que suba este video. Porque este video lo grabé con mucha anticipación y no sé cuándo lo va a subir. Pero cuando lo suba seguramente ya tendremos 600. Ya para la próxima Navidad. Pero bueno, eso sería todo de mi parte y nos estamos viendo a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!